Tenemos una forma de entendernos Que es nuestra y no se puede imitar Recorremos los caminos de la vida Construyendo cada día algo mejor Somos como somos Tenemos cosas en común Son esas cosas solo nuestras Que no se pueden reemplazar Tenemos una forma de entendernos De ser, de compartir y de sentir Es esa nuestra forma de vivir Somos como somos Ser Falcón La virtud irreemplazable Ser Falcón Gracias.